Está difícil la situación. Yo en este momento, hace dos meses que no concurro con... haciéndole almuerzo ni merienda, solamente panificado lo que entrego, que es lo que me dona el señor del Bagual, Damián. Después también le tengo a Cata, que también me cede los panificados. Y eso es lo únicamente lo que estoy entregando por los sábados. Hace dos meses que no se hace. Desarrollo Humano tampoco no es que... nos fuimos este viernes y nos dijo que no había nada, que no hay nada de mercadería. Cuando Desarrollo Social me mandó que sí concurren con mercadería para los merenderos. Y nos dice que nosotros no somos oficiales y estamos hace dos años con el merendero. Te dicen que no sos oficiales, que hay alguna lista oficial en la cual participan merenderos de la ciudad y vos no estás ahí, ¿cómo es? Son comedores oficiales de hace años que están, lo que le donan a ellos más que nada. Y le digo yo, son 120 chicos los que atiendo yo. Y son almuerzo y merienda lo que hago. Esa es la explicación que a vos te dieron, en cuanto antes recibías la ayuda y de golpe no hubo más. No hubo más. ¿Y cómo haces ahora actualmente con estos 120 chicos que vos mencionas acá del barrio? ¿Cómo se hace? Y únicamente le cito los sábados para que vengan a buscar su panificado, sea factura, bizcochito y donaciones que consigo, sea ropa, zapatillas también, es lo único que entrego. ¿Y anteriormente también funcionaba solamente los fines de semana o de lunes a viernes? Bueno, siempre de que comencé fue con merienda, que todos los sábados únicamente por trabajo. Y la colaboración es más que nada de leche, chocolate, mercadería más que nada, las verduras. Nosotros más que nada sale de nuestro bolsillo. Este merendero funciona a pulmón. ¿Tenés algún número, algún contacto en el cual la gente que te esté viendo pueda contactarse con vos? Sí, 3794-085-381, a ese número.